En primera instancia somos nosotros personas que hemos pasado durante los últimos años una serie de procesos internos que hemos tenido que superar y creo que el estar unidos en esos momentos tan difíciles ha hecho que nos convirtamos en, no sé si de irrompibles o de goma o algo como estirable y retorcible y que no se rompe pero en principio, aunque luego se extiende a todos los demás somos nosotros ¿A dónde voy sin saber qué fui? Ya tan solo hago el camino que termina en mí A los idiotas suerte de verdad Tal como son, la tendrán que buscar Termita humana de mi alienación Mira mis ojos en el retrovisor Corazón, nada, nada en tu corazón Y así veo el ritmo de este loco palpito Que volverá a gritar Un paso más y eres libre Resulta irónico A veces hay que dar Un paso para ser libre Increíble 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 Así llego Ya soy Lo presiento He leído la señal Recibiste la señal Los irrompibles Y han vuelto a regresar Jurar a sanción Porque llorar no le sirve No nos sirve No nos sirve Por no pecar de radical Pactaremos a quilarle nuestra alma satán Cansados y asediados por la idea global Hasta un idiota hoy en día es policía moral Que te corriente albergar un local Quien eran altos vuelos Estrelló en la humildad Ser un poeta que dormía en parques Aunque sus besos tenían bien propiedades No deseo que se mueran los que un día te dijeron Cuál es tu nación Solo que no respiren, que no respiren Tengo el uranio y también el botón Al hombre, perro, el arco iris Desaparecen sus pupilas solo en monocolor Que no respiren, que no respiren Cuando lo haces sube la polución Yo soy, lo presiento He leído la señal Recibiste la señal Todo nos sobra, nos sobra Desnudos con piel de verdad Recibiste la señal Recibiste la señal Los irrompibles Ya vuelto a regresar Solo faltará Un paso para ser libres Increíble Murió Peter Pan Viendo seres en un sillón Murieron ya Aquellos de tu generación Tu generación Los irrompibles ya emergieron del mar Después del miedo o las ganas de nadar Al fin llego Pienso y lo presiento Recibimos la señal He leído la señal He leído la señal Todo nos sobra, nos sobra Desnudos con piel de verdad Recibimos la señal Recibiste la señal Todo nos sobra, nos sobra Solo tenemos que dar Solo un paso más Tan solo un paso más Para ser libres Recibiste la señal Recibiste la señal B5 B6 B5 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 B6 B5 B5 CC por Antarctica Films Argentina